¡Suscríbete al canal! He hecho un partido estratosférico. Es que está hecho un chaval. Sí, sí. Le decía a Cardona, tienen miedo, tienen miedo, se reían ahí entre unos y otros. Bueno, que al final... El buen rollo que hay. De hecho, juraría... Ajustar ese nivel de activación, pero sí que es una gran ventaja empezar el break arriba. Y el duelo en la pista, compañeros, que también es extra... Es cierto que con el saque son muy poderosos. Es difícil generar bolas de break en contra de Cardona y Ruiz. Cardona que le pega, viene con el bazooka y se la trae. Los remates por parte de Cardona, eso sin ninguna duda. Tiene además una eficiencia bastante alta. Madre mía, vaya cañonazo. Falazo, manotazo de Pablito Cardona. Que metió el chancletazo ahí cerquita de la red. Lo tenía, la tenía ahí Cardona con todo el espacio, lo vio, pero se le escapó la oportunidad de poner el 0.40. La había visto bien, sí. Al saque, pincho. Beluati subía muchísimo, Cardona para presionar. La colocaba Beluati. Ruiz. Beluati, lanza el globo. Viene Cardona, 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 Cardona. Sí, en el último juego logró dos remates ganadores. Es cierto que de cuatro que intentó ha hecho dos, pero luego acabó ganando el punto igualmente. Fíjate. Buah, Cardona, Cardona, Cardona. Detrás de su compañero en la esquina, eso es que es una auténtica locura. Me parece injusto. Todo es que decirlo. Por no tenerlo tú, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo con la mitad del remate de palo me vale. Pincho. Cardona deja que entre en pared. Beluati con los pies en la línea. Cardona al bote pronto, la que se ha quitado de encima. Llega de nuevo Beluati, que lanzaba un mesil sobre el... Pincho. Pincho subiendo muy cerquita de la red. El bloqueo que hizo fue extraordinario. Beluati sobre Cardona. De nuevo Pincho que la cruza. Directa al metal. Beluati. Se jugó un pe... Fíjate que ahora llevan 4-0. Cardona a Ruiz. Con el nivelón que mostraron Beluati y Pincho. Y hoy están siendo totalmente... Cardona, Cardona, Cardona. Pincho la pone en juego y la mete. Lo que tiene que pasar. Es un auténticos puntazos. Beluati. Se jugó ahora la bola rápida. El argentino. Y se le fue directamente al metacrilato. Está subiendo la intensidad. Juan Cruz, Beluati, que era otra de las directrices también en banquillos. Para intentar intimidar a Cardona. Ruiz tira la contra. Se la va a jugar Beluati. Se la juega, se la juega, se la juega, se la juega Beluati. Llega Cardona. No. Beluati pega el grito al cielo. Qué bueno el saque a la T de Beluati. Se la va a jugar, se la va a jugar, se la va a jugar el argentino. Bueno, 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 bueno. La palabra del paso por banquillos tras haber empezado a soltarse con el remate y reconocía que ahora ya empezaba a poder jugar más rápido y que no hacía falta que estuviera todo el rato definiendo porque había conseguido intimidar y decía que si Cardona siguió para adelante que no iba a especular. En el lado contrario, precisamente buscando una solución, le piden a Cardona que no se referencia, que amague con dar un pasito para adelante, que vuelva, que vaya variando para hacer dudar. No hay muchísima diferencia, pero sí es cierto que ambos, tanto Ruiz como Cardona, están orientando más el juego hacia el bueno de Juan Cruz Beluati. Esa pelota no fue... Incluso de dos y tres como acabamos de ver. Cardona se prepara, se prepara, se prepara, se prepara y le pega, le pega, le pega. No, pero Pincho también le pega, que no veas. Es capaz de hacer muy buen remate por tres. Beluati queda corta y Ruiz lo aprovecha de vuelta. Ruiz. Pincho con el globo sobre Cardona. Ahora en ese paralelo jugando uno y otro. Deja que entre en pared Beluati y lanza el globo sobre Ruiz. Tocó la cinta, pero pasó esa pelota. Beluati algo de pronto, Cardona, 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 Cardona. Para Cardona y Ruiz. Pincho. Ruiz. Arriba la pelota de Antonio Fernández. Toca de nuevo a Ruiz. Qué bonito ese duelo ahí en el cruzado que estamos viendo. Vamos a ver quién sale victorioso. Beluati la deja. Acción de break, mientras que Ruiz y Cardona se han puesto, se han impuesto con un 6-2. Compañeros, como veíamos en este cambio de setes, ya habitual aquí en Ultimate Paddle Tour, que haya algún tipo de actuación. En este caso, había un compañero saxofonista con el Freepson de Isaya, bueno, el himno del padre en los últimos años y una pelota encima. Interesante las estrategias que están trazando para tratar de evitar ese juego ofensivo. Cardona le pega. Deporte extraordinaria. De hecho, os voy a confesar un off-record, y es que aquí en Banquillos, el propio Quique Cataldo reconocía, hablando para sí mismo en varias ocasiones, qué bueno es Javi, qué bueno es Javi. ...errores, luego además está generando bastante para su compañero y él mismo también está ganando varios puntos. Está haciendo prácticamente todo Javi Ruiz. Mira, mira, mira. Unos Pincho y Beluati que todavía no encuentran la tecla y que les está costando mucho desactivar a Cardona y Ruiz. Pincho, se la va a jugar, se la va a jugar, se la va a jugar. La toca a Cardona y la mantiene viva. Cardona en retroceso se la quiere traer. ¡Esto es un show! ¡Esto es un espectá... ¡Qué bien! ¡La dejadita de Pincho! ...muerta. Sí. ...de Pincho Fernández. Beluati. Entra en para esa pelota. Bloquea bien Cardona. También ahora... ¡Oh! Lo que acaba de hacer Beluati, la defensa extraordinaria del argentino. Pincho que la salva. ¡Rruiz que la quiere hacer! Bueno, 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 bueno. El pabellón entero se lo está pasando bien. En este, recordamos que hoy sí es viernes de disfrutones, aunque es el último partido. ¡Hombre! Pidiéndole a Cardona que cerrara el centro con la volea de derecha y a Javi Ruiz también, que acompañara intentando mantener la posición ofensiva. ¡Qué festival de Javi Ruiz! Primero con esa víbora, por el lado derecho a los pies de Pincho Fernández y ahora este rulito perfecto. ¡Maravilla! Hice el efecto de smasho esa pelota. Y después de darle a la verja, cayó. Ahora de nuevo Javi Ruiz, que está dominando el partido a su antojo. El jugador granadino que ya le vimos hacer un torneo espectacular en Coruña. Y que está repitiendo también aquí en Leganés. Cardona, desde la línea, desde la línea, desde la línea, desde donde tú quieras, Cardona. 30 nada. ¡Beluati! ¡Qué bien ahora Ruiz! Primero en el paralelo, luego la cambió por el cruzado. Vuelve a hacer la misma buscando la reja. Cardona la va a sacar por tres. ¡Va a llegar Beluati! ¡Va a llegar Beluati! ¡Al palo y dentro! La ofensiva Ruiz Cardona. ¡Qué bien esa pelota de Cardona! ¡Quiere matar, quiere matar con esa! Ruiz, que también se anima. ¿Y por qué? Más cerca que han estado, ¿no? Podrían forzar ese punto de oro. Recordemos que solo ha habido un punto de oro en el partido. Cardona. ¡Otra vez Cardona! ¡Cardona! 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 ¡Bomba! Están obligados a sacar el servicio. Y Cardona y Ruiz, al resto, tratarán de evitarlo. ¡Cardona! ¡Para matar! ¡Para casar! El servicio de nuevo porque había un ball boy recogiendo una pelota. Y Honorio García ha reclamado que se empezara el punto de nuevo. ¡Qué bien ahora! Cortó. Además la bola sale mucho porque acaba de abrir bote. Muy buena ejecución. La coloca. Ruiz. Pincho. Encontró el hombro. De extremeño a extremeño. Y sin ningún problema. Pincho. La duerme. Hasta casi tres horas. Sí, de hecho, precisamente el de Pablo Cardona y Javi Ruiz acabó a las 11 menos 5 de la noche. Ruiz. Toca la pelota a Beluati. Le queda, le queda, le queda, le queda, le queda, le queda. ¡Ay! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Sale esa pelota de... Toco la pelota. No hay nada. Cardona. Beluati. Ruiz. De nuevo en ese cruceito. Se anima, se anima, se anima, Pablo, se anima, Pablo, se anima, Pablo, se anima, Pablo. Cardona. Pincho. Cardona que la revienta, la revienta, la revienta, pero la llega a tocar Pincho y el punto sigue. Beluati. La han mantenido viva la defensa de los chicos de Enrique Cataldo. Saben que este punto es clave. Beluati, Cardona. ¡Qué defensa! Tremendo. El choque de voleas. De nuevo Ruiz. Espectacular Javi Ruiz en ese punto, todo hay que decirlo. Ruiz, Beluati. De nuevo Ruiz sobre Pincho. La pelota al medio, tapa Ruiz al bote pronto. Pincho, Cardona. A punto de estado de jugarse la Cardona desde ahí. Toca la pelota a Ruiz, de nuevo Beluati. Interviene Pincho, apretando muchísimo esa pelota. Uy, justita. Deja que entre en par el argentino. La lanza sobre Cardona. La pelota se le marcha a Pincho. Final para Pablito.